Hoy hemos conocido un nuevo asesinato, una mujer de 25 años en Madrid y su hija de tres asesinadas por la violencia estructural machista y esto me implica muchísimo más y estas situaciones yo creo que son insoportables en una democracia avanzada como es la española. Somos una sociedad feminista, somos un gobierno feminista y esto no podemos tolerarlo.